Bienvenidos a WeBishop, vale, continuamos con nuestra serie de videos para jugar contra peón de dama, vamos a ver nuestra serie de videos de gambitos y en esta ocasión vamos a ver el contra gambito Alvin, ya que es un gambito contra peón de dama, por eso se le llama contra gambito tras D4, D5, C4, nosotros en lugar de jugar una típica slava, una típica peón de dama rehusado, o gambito de dama rehusado, o un gambito de dama aceptado vamos a hacer la super jugada E5, y aquí es claro que las blancas tienen múltiples opciones, recuerden en el primer video de la serie de gambitos generalmente vamos a hablar de la teoría principal, vamos a ver una partida instructiva de cómo ganar con este gambito, vamos a ver las trampas principales y ya después, depende de las variantes que haya, vamos a continuar con dos o tres videos para tener un repertorio completo entonces si este video igual llega a los 70 likes, continuamos con el contra gambito Alvin ok, aquí las blancas tienen dos opciones, por ejemplo, la peor es que se capturan aquí tras esto nosotros simplemente capturaríamos con dama, y no pasa nada si nuestro oponente trata de hacer algo como caballo C3 porque directamente empezamos a ganar ventaja, tras la captura con dama si nuestro rival captura, podemos defender ese peón y estamos en una super situación, super buena e igual podemos clavar al caballo sin ningún inconveniente ok, esa captura la verdad es que no la van a ver, y es muy mala entonces la mejor captura es capturar en d5, y que vamos a hacer nosotros tras esto aquí la jugada mágica, y es la que le podemos poner un doble signo de exclamación va a ser hacer la jugada d4 esta jugada tiene múltiples propósitos y de hecho es una super jugada en esta situación una bloquea este punto C3 para que el caballo de B no pueda desarrollarse a una de las mejores casillas 2, este bloqueo va a ser importante porque también noten que el peón que está en c4 está estorbando al desarrollo del alfil a una posible clavada a alguno de nuestras piezas en la casilla c6 y esto es sumamente importante porque para atacar este peón en d4 va a ser bastante complicado de parte de las piezas negras este, de parte de las piezas blancas, perdón ok, entonces como vamos a continuar tras esto, tras la jugada d4 bueno, nuestro oponente generalmente va a continuar con caballo F3 ya que esto pone una tensión directa en el peón este, pero vamos a ver que pasa vamos a ver primero los errores, como ya sabemos que pasa si nuestro rival hace E3 ok, tras E3 nosotros no tenemos que capturar recuerden, es un gambito hay que jugar agresivo y cambiar las damas por ejemplo, tras la captura dama por jaque y luego la captura no vamos a estar en una ventaja de hecho nuestro rival puede capturar con el alfil y ahora ya no tiene ninguna desventaja de desarrollo en la siguiente jugada puede hacer en roque tras caballo C3 y el alfil puede desarrollarse donde quiera inclusive hacer G3 y venir por G2 y empezar a molestar entonces lo que tenemos que hacer aquí lo único que podemos hacer es hacer la casilla usar la casilla alfil B4 nuestro rival tiene dos formas de bloquear obviamente no creo que juegue a dama D2 porque sería muy absurdo entonces vamos a ver que pasa tras las posibles opciones primero vamos a analizar la línea con alfil D2 tras alfil D2 nosotros vamos a hacer la mágica jugada peón por E3 vale si nuestro rival llegase a capturar el peón tenemos un dama H4 jaque tras el posible G3 de parte de nuestro rival vamos a hacer dama E4 esto ataca directamente a la torre y pueden decir bueno, pero fácilmente defendemos puede ser dama F3 caballo F3 este tras caballo F3 vamos a continuar con el ataque la jugada mágica va a ser alfil G4 lanzando un ataque super sumamente fuerte o inclusive algunos jugadores pues tras esto también les gusta jugar dama por E3 lo cual ambas líneas mantienen una ventaja para las negras alfil G4 sin embargo pues demuestra ser superior ya actualmente este alfil G4 o sea clavos al caballo pueden decir oye pero se defiende fácilmente tras esto si pero aún así tenemos la opción de dama E3 jaque y y tras no sé esto tenemos la captura nuestro rey bueno nuestro rival tendría que capturar con el rey y tras caballo caballo C6 no solamente defendiendo al alfil del posible cambio sino también atacando E5 el caballo se mantiene en una clavada podemos continuar con el enroque largo y de hecho aquí ya estamos mejor conciendo las negras entonces obviamente nuestro rival pues no va a hacer eso ¿no? una jugada muy probable es que te captura el alfil y es lo lógico ¿no? lo cual también cae cae en otra trampa este tras esto es la trampa popularizada por Lasker del contragambito Alvin hay que continuar con rey este peón por F2 si nuestro rival captura obviamente ganamos dama y nuestro rival no tiene ninguna compensación vamos a estar ganando super bien en esta posición obviamente no va a capturar va a jugar algo como rey E2 defendiendo a una a la dama nótese que la jugada el fil G4 no termina por ganar porque se puede defender con caballo F3 entonces lo ideal aquí va a ser hacer capturar el caballo con hack una vez más si nuestro rival juega rey F2 ganamos a la dama ajá entonces seguramente va a ser esto obviamente torre por G1 tras torre por G1 como vamos a continuar nótese que ahora ya no hay una forma de defender al hack porque ya el caballo no está al fil G4 y esto ganaría a la dama una vez más ganando ya la partida muy rápidamente otra de las posibles opciones de nuestro rival es no capturar sino más bien aprovechar que tras la captura perdón tras al fil D2 tiene la jugada dama A4 hack ok esto ataca en múltiples ocasiones al alfil y como vamos a continuar aquí vamos a hacer obviamente caballo C6 defendiendo y nuestro rival obviamente va a capturar al alfil que parece que es gratis pero esto una vez más lo va a llevar a una super trampa ok como vamos a continuar aquí vamos a hacer la captura en F2 nuestro rival obviamente va a capturar a lo que nosotros vamos a hacer dama H4 hack nuestro rival tiene múltiples casillas para irse si por ejemplo lograse hacer un G3 continuamos con dama D4 hack rey G2 dama B2 y esto nos hace recuperar la pieza que querramos este no se supongamos que defiende aquí y bueno obviamente ganamos y el caballo está super atacado y el rey está en una mala situación y aquí las negras ya estamos ganando ok notense todo este tipo de variantes en caso de que nuestro rival haga un posible rey E3 vamos a continuar con dama D4 hack una vez más tras rey F3 continuamos con alfil G4 hack rey G3 salvando entre comillas caballo H6 y esto viene a ser esto hack entonces se tiene que defender H3 atacando al caballo al mismo tiempo dándole esa casilla al rey caballo F5 hack notense que el rey la única casilla que tiene ahora disponible pues es esta entonces viene rey H2 tras dama F4 G3 dama por G3 es hack mate así de fácil así de rápido puedes atrapar a tu rival tan sencillamente y parece que las blancas tienen desarrollo pero en realidad esta línea está llena de veneno o sea completamente entonces eso implicaría que tu rival hiciese E3 ok vale aquí vamos a ver en esta partida como continuar cuando tu rival juega mal que les digo es E4 por ejemplo ya vamos a ir con esta partida rápida tras E4 continuamos con caballo F3 normal caballo F3 atacando alfil G4 manteniendo las clavadas manteniendo la defensa del peón y pues esto nos mantiene en una muy buena situación alfil E2 quitándose de la clavada alfil B4 alfil D2 al D3 atacando al alfil alfil por B4 E por E2 dama por D8 torre por D8 alfil D2 alfil por F3 G por F3 y aquí directamente ya tenemos esto este ataque sumamente fuerte caballo D4 sin embargo notense que nuestro rival no puede desarrollar al caballo digamos a la casilla C3 porque tenemos este jaque y una vez tras esto pues capturamos y ganamos y luego capturamos C4 y ya estamos ganando entonces este ya aquí la estructura de peones de las blancas está completamente desmantelada tenemos caballo D4 defendiendo al peón caballo C3 aún así y bueno tras caballo por F3 pues ya la partida está más que ganada no solamente el caballo va a ganar una pieza sino que al mismo tiempo este vamos a capturar C4 o E4 en algún momento podemos desarrollar este caballo fácilmente para atacar o sea ya es muy difícil defender esto aunque nuestro rival juega F4 pues tenemos la captura con el otro caballo entonces ya nada más este recuerden 70 likes continuamos con los nuevos videos del contragambito Alvin esto fue mostrando la trampa más principal la más conocida de este gambito este tiene mucho veneno esta línea no es la única así que bueno o sea inclusive hay más líneas o sea pues si ya explicamos como las principales nos vemos en el siguiente video 70 likes y nos vemos